Bueno tío, que estás pletórico de moral, de salud, de proyectos... Bueno, es que yo creo que cualquier día te vemos a ti también haciendo un triatlón. ¡Vamos! Hola, soy Shakira y esto es La Podcast Record. Nunca entendí por qué se soplan las velas cuando uno cumple años. La historia por la cual dicen que se soplan las velas viene de la antigua Grecia, donde los fieles les llevaban dulces con forma redonda al templo de Artemisa, diosa de la luna. Estos postres eran decorados con velas para representar el ciclo lunar completo y el fuego se apagaba con un soplido para que el humo que salía lleve el deseo de la persona para arriba, hacia Dios. Esa es la historia por la cual dicen que se soplan las velas en el cumpleaños. El cumpleaños número 61 de Evaristo. El público de La Podcast Record saluda a Evaristo. Pronto será mi cumpleaños, papá. Quiero una metralladora legal. Evaristo, feliz cumpleaños, che. Sorionac, de un porteño en Alchazu. Mientras se escuche tu voz, mientras suene la polla, va a haber un argentino bancando ahí, aguantando siempre. Si no nos cruzamos, gracias por todo. ¡Salud! ¡Ese Evaristo! ¿Qué pasa, tío? Soy Antonio Alix, comentarista de Eurosport. Y bueno, tengo ya 57 años. He seguido toda tu trayectoria con la polla récords. Ahora también con Tropa do Carallo. Y bueno, hice esa alusión en los Juegos Olímpicos de Tokio, en la carrera de Trialón, que me puse a cantar por una circunstancia de carrera lo de Johnny Coge el Bombardero. Y eso me hizo conocer precisamente este podcast. Bueno, tío, que estás pletórico de moral, de salud, de proyectos. Bueno, es que yo creo que cualquier día te vemos a ti también haciendo un triatlón. Vamos, avísame que lo hago contigo. Vamos, a por ellos. Pues aquí desde Madrid, soy Javier Corcuera, el director de No Somos Nada, de la peli que hicimos con la polla récord. Pues va un fuerte abrazo, un gran abrazo para Evaristo en el día de su cumpleaños. Y aprovecho para decirle que le traje un regalo desde Buenos Aires, de ahí en el estreno, que le tengo que mandar unos alfajores. Y nos vemos por ahí por Euskadio, los envío. Y ya vemos cómo hacemos para que lleguen. Fuerte abrazo, Evaristo. Un gran abrazo. Soy Soledad desde Uruguay. Feliz cumpleaños para el dueño del punk. Te amamos, Evaristo. Un saludo, soy César Mascota López, director de la emisora Radio Cruda Online de la ciudad de Pereira, Colombia. Y quiero enviar un saludo muy, muy especial a Evaristo Páramo en su cumpleaños. Que sean muchos más cargados de mucho punk rock, cargados de mucha atleta, de mucha música, de colocarnos a disfrutar siempre en cada una de sus presentaciones. Así que nada, un abrazo muy grande y felicitaciones en este día. Hola, mi nombre es Cristian, vivo en Reino Unido, escucho la podcast Rescord. Y quería aprovechar para mandar un saludo grande a Evaristo que está cumpliendo años, un poeta del punk y del rock en español. Y que ha inspirado a muchísimos. Salud. ¡Evaristo! Que me han dicho que hoy cumple 62 años, la gente de la Podcast Records. Me lo has dicho y aprovecho para mandar desde aquí un abrazo muy grande a este hombre que vamos, la mitad de esos 62 por lo menos lleva marcando nuestras vidas. Con la polla Records, con gatillazo. Y hoy en día una estupenda continuación, un grupazo como la tropa do carallo. Yo soy el pesado que durante las entrevistas no le dejo cenar, que lo entretiene demasiado. Soy Marcos Pae, de mi rollo es el rock. Plazo muy grande para Evaristo. Feliz cumpleaños. Y otro enorme para la gente que escucha este, mi podcast preferido. Las estadísticas de Spotify lo dirán a final de año. La Podcast Records. Atrapados en el precio de una crisis eterna Por tener esas cosas que no nos interesan Para estar débilmente reprimidos con fuerza La vida de los esclavos en el siglo XXI No me rompa más los huevos Este es un mensaje para tu podcast de mierda Hace un año, más dos años casi, que estamos con este La Polla Records, que a nadie le interesa Así que bueno, un muy feliz cumple Pobrecito del obrero Le pagan todo dinero Pobrecito del obrero Que nunca quiere dinero Hola, soy Pancho de Marimba Y a Alvaristo le quiero desear que sus letras, sus canciones Logren emancipar nuestras mentes de esta esclavitud mental Como decía Bombardo Cargaros, la delincuencia es una plaga social Una raza despreciable, una raza exterminar Banqueros, unos ladrones Sin palancas y de día Políticos estafadores Juegan a vivir de ti Fabricando de armas Hola, soy Manuel Larraza Y este audio va para felicitar a los 62 cumpleaños de Alvaristo Te mando un saludo Siga, sigue Y gracias por todo, Alvaristo Hola, soy Martín Yácono Cantante y bajista de Las Perras Y de la cuenta La Polla Récord Un Sentimento En este lunes soleado y hermoso 13 de junio Quería dedicarle todo mi amor Y un especial feliz cumpleaños A Alvaristo Páramos El mejor letrista de habla hispana A mi entender Y gran persona Que me bastó con conocerlo 8, 9 minutos podría ser Lo más grande que hay Aguante la polla Récord Aguante Baristo Mierda Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Maristo Acá te mandamos un abrazo grande de Buenos Aires Somos humanos inquietos del barrio de Floresta Y siempre seguimos la Podca Records Que siempre nos trae información y comentarios de la polla El deseo que sigas siempre dándonos música y sobre todo letra Yo te escucho desde que soy adolescente y marcó un antes y un después de empezar a escuchar la polla Y siempre con tus letras a todos lados Y tratando de entender el mundo desde otro lado, de otro punto Así que sigo así maestro Siempre estamos atentos a lo que haces Mi nombre es Lula De Buenos Aires, Argentina Escucho a este man desde que soy muy pequeña Hace ya unos 26 años Que, no sé Pasaba de casualidad por la puerta de la habitación de uno de mis primos adolescentes Y sonaba y ahora qué Y desde ese entonces La persona que más me educa Es ese chabón Como deseo Y permitiéndome de ser un poco egoísta Y bueno Como deseo Quiero Quiero tenerlo una vez más Acá en Argentina No sé hasta dónde personas como él Consiguen tomar dimensión de lo que por ahí generan De los cambios que pueden generar en una persona En sus pensamientos, en sus convicciones Como al contrario Cómo los pueden ir formando Bueno, yo ya llevaba muchos años escuchando la polla Ya me encontraba en cuarto año de la secundaria Un día El profesor que me estaba tomando examen para psicología Se da cuenta que en el margen de la hoja Yo había escrachado la polla Aguante la polla Una cosa así Y nada Me dice Lourdes, ¿Escuchás la polla? Sí, bueno, nada Era el profesor copado, ¿no? El que también Te contaba la historia Como realmente es Y el que te permitía Pensar, esplayar, tibla En ese entonces Me pregunta Si tengo Siguis de la banda Que él tenía ganas de empezar a laburar Con los cursos A partir de los discos de la polla Y se los alcanzo Se los presté durante un tiempo Y el tipo Esto año 2000 Nos daba clases A los cursos que él tenía Escuchando y analizando las letras de la polla Sobre todo el disco No Somos Nada Para que no me olvides Cuando yo me haya muerto Y mi fruto cadáver Esté abonando el huerto Volver hecho un fantasma Acariciar tu pelo Para que veas Que de muerto Puedo ser un poco tierno No se olviden de darle click Al botón seguir en Spotify Para enterarse de nuevos capítulos ¿Sabés que ahora podés colaborar Con la Podcast Record? Busca en las redes sociales El link que te lleva a Cafecito App Y donás el valor de un café A la Podcast Record Y si querés agrandar la experiencia De este episodio No dejes de pasar por el gift shop De la Podcast Record Ahí vas a encontrar remeras Y otros artículos alusivos A las diferentes historias contadas La dirección de la tienda ¿Para qué te la voy a decir Si no te la vas a acordar? Entra al Facebook O al Instagram de la Podcast Record Que ahí está todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!